Los parques eólicos de la comunidad abastecen las necesidades eléctricas de 2.700.000 habitantes y cuando se pongan en marcha los ya previstos, generarán el 80% del actual consumo de los hogares valencianos. Esto es gracias al Plan Eólico, una apuesta decidida del Consejo por las energías renovables y un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible y la creación de empleo. Así lo ha señalado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, durante la visita a la multinacional LM Wind Power Blades de Castellón. El Plan Eólico de la Comunidad está demostrando ser un instrumento fundamental para la creación del tejido industrial y para la creación de industrias de empleo en muchas comarcas que están generando alternativas a lo que son los trabajos y los empleos tradicionales. Fabra también ha agradecido la apuesta de este grupo, que es el mayor fabricante de palas para aerogeneradores del mundo, por crear empleo, confianza, productividad y dinamismo económico en la comunidad. Además, el jefe del Consejo ha señalado que gracias al Plan de Eficiencia Energética en los edificios públicos de la Generalitat se han ahorrado dos millones de euros durante los últimos siete meses.